a Milton Bertoni. Milton Bertoni, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Muy bien. Hola, buenas tardes. Vos, vos no, no, tu ascendiente italiano no es de L'Aquila, no es de Abruzzo, sino de Udine, ¿verdad? De Udine, exacto, del norte. Bien, bien del norte. Bien del norte, exacto. Y la señora, digamos, el negocio tuyo se llama La Tratto de Biasati, que está en la ciudad de Buenos Aires, luego hablaremos en belgano, está en nombre de una abuela, ¿no? Tuya. Exactamente, es el apellido de mi abuela materna, María Biasati, y bueno, ella fue la que vino del norte con mi bisabuelo, que es justamente Santo Biasati. Ah, mirá vos. Es el mismo nombre y apellido que el periodista. Bueno, magnífico. Bueno, decime, Milton, porque yo leí en una nota muy interesante que vos estás llevando adelante este proyecto que inició poco antes de la pandemia, o durante la pandemia con tu esposa, Stefano Yalán. Exactamente. Contanos un poco la historia tuya hasta llegar a este nuevo emprendimiento. Bueno, yo, nada, al venir de familia italiana, desde muy chico mamé, toda la cultura italiana, y bueno, siempre rodeado de comida típicamente italiana, y más que nada pastas, este, bueno, fui creciendo con todo eso, y a lo largo de mi adolescencia, pensando en qué me quería dedicar en mi futuro y demás, no encontraba realmente una carrera que me apasione, y me fui dando cuenta que lo que me apasionaba a mí era la cocina, la gastronomía, y bueno, un día decidí dedicarme de lleno a la gastronomía, en la cual estudié, hice la carrera, y bueno, fui trabajando en diferentes restaurantes, pero siempre dentro de la gastronomía yo lo que quería era perfeccionarme en comida italiana y más que nada en las pastas. Siempre mi idea fue poder transmitirle a la gente o trasladarle esos momentos de almuerzos, de comidas familiares y rodeados de amigos que yo viví durante toda mi infancia y mi adolescencia. ¿Siempre trabajaste en restaurantes de tipo italiano, de pasta? No, estuve en diferentes lugares, por ejemplo, estuve en uno de los lugares que estuve, fue en Oviedo. ¿En Italpasta también o no? Estuve en Italpasta, en Campana, con Pedro Piziao, que bueno, es un amigo, amigo de la familia también. Ahí uno hace el doctorado, ¿no? Ahí uno hace el doctorado en pasta. Claro, exactamente. Yo fui buscando en cada lugar aprender la parte de la cocina que yo quería para después aplicarlo todo a la elaboración del producto, en este caso de la pasta, para desarrollar lo que era mi sueño, que es lo que es hoy en día Diasati, que está la trattoria y está el pastificio, están los dos negocios. Pero vos empezaste con el pastificio, ¿no? O sea, con una especie de fábrica... Yo, claro, empecé con el pastificio por un... Se fue dando así porque íbamos a hacer el pastificio, el restaurante, justo nos agarró la pandemia y la parte del restaurante no se pudo abrir. Entonces arrancamos solo con el pastificio y le armamos un pequeño mercado italiano. Y bueno, la verdad es que cuando abrimos el negocio, yo, bueno, teníamos mucho miedo porque era la pandemia, dijimos, esto va a ser muy difícil. O sea, fue de alguna manera las circunstancias que te llevaron a hacer, digamos, no comida, pero ya la preparación para llevar. Exactamente, sí. Porque mi idea de comida sata inicial es, y es lo que es hoy en día, es que la gente pueda venir a comer adentro de una fábrica de pastas. Claro. ¿Sí? Que vos puedas estar comiendo, pero realmente te estén elaborando la pasta que estás comiendo ahí al lado tuyo. La estás viendo. ¿Cómo se hace? Entonces nosotros tenemos toda una pecera vidriada, donde vos nos ves que estamos ahí elaborando los ravioles, los papardeles cortados a mano. Todas las pastas que hacemos están hechas ahí a la vista mientras la gente come. ¿Y eso con qué máquinas lo haces? Y desde la calle también, ¿no? ¿Con qué máquinas lo desarrollás eso? ¿La trajiste de Italia? ¿La compraste acá? No, es toda maquinaria argentina, pero están elaboradas por italianos. Y lo particular, la diferencia de Diasati, son algunos puntos muy importantes. Por ejemplo, uno de los productos fundamentales es la sémola de trigo candial. Todas nuestras pastas se hacen con sémola de trigo candial, y eso es algo que no se negocia. ¿La traes de Tres Arroyos? Esa no, ¿de dónde la traes? De Bahía Blanca. Tenemos uno de los mejores productores de sémola de trigo candial de Sudamérica. La mayoría se exporta toda. Queda muy poquito para el público local, pero es muy, muy buena. Otro de los productos fundamentales son los huevos de campo. Somos unos huevos de altísima calidad y le ponemos 100% huevo. Lo cual en Italia no suele ser en todas partes así, pero esa fue una de las características que le quisimos dar a nuestra pasta. Y como yo la comía siempre de chico con mi abuela, siempre eran todas las masas con huevo. Y después lo que se hace con la máquina, lo único que hacen las máquinas es darle el formato. Porque ¿qué nos pasó? Arrancamos y queríamos hacer todo a mano. Bueno, abrimos, arrancamos y era tanta la gente que venía a comprar que no dábamos abasto. Pero fue así, abrimos un sábado, seguimos el domingo y el lunes tuvimos que cerrar el negocio. Lo tuvimos que cerrar por 3, 4 días, pero no dábamos abasto a producir las demandas. Claro, y para hacer escala lo tuvieron que hacer más automatizado. Exacto, exacto. Entonces tenemos una máquina que lo único que hace a los ravioles le da el formato. Pero después todo el proceso es a mano y todos los productos que usamos son naturales. Por ejemplo, compramos espinacas, espinacas frescas, cajones y cajones de espinacas. Llegan, se limpian, se limpia a toda la perfección, después se cocinan a la italiana y después esas espinacas se separan para cada relleno que se van a usar o si van para hacerse una masa. ¿Y las recetas son propias o son tradicionales? No, propias. Ah, propias. Propias. Volvimos a hacer recetas que hacía mi abuela, como por ejemplo los ravioles de osobuco y espinaca, la lasaña, las albóndigas. ¿Tenés una foto de tu abuela ahí en el restaurante o no? Sí, me imagino que sí. Sí, sí, tenemos, tenemos. Creo que también está en Instagram. Sí, tenemos fotos de ella. Muy bien, gracias. Y bueno, después nos han pasado un montón de cosas. Porque casualmente mi abuela es la prima de Santo Biasatia, el periodista. Entonces, al tiempo de abrir, vinieron los hijos de Santo, que yo nunca los había podido conocer. Bueno, sirvió de reunión familiar. Tal cual, tal cual. Han pasado cosas muy, muy, muy lindas e inesperadas. Más que nada durante la pandemia cuando abrimos. Milton, a mi lado está Arturo Curatola, que es el vicepresidente de la Cámara de Comercio Italiano, y que además, dado que el negocio de ustedes está en Beligrano y nosotros estamos ahí cerca, ya te amenazamos que en cualquier momento nos caemos por ahí. Pero él tiene una pregunta. Por favor, va a ser un placer enorme. Gracias. Decime, Milton. ¿Qué salsa emplean para aderizar las pastas, no? Mirá, por ejemplo, usamos todo tomate italiano. Sí, bien. Usamos tomate nacional. Sí. Nada, desde el día uno que abrimos. Eso también es algo que no lo negociamos. Sí, la gente no tiene idea de la diferencia que hay en casa también utilizamos la salsa italiana. La diferencia que hay entre una salsa italiana y una salsa argentina. Es notable. No, no, es notable, a simple vista el color, o sea, es totalmente distinto, la acidez, ni hablar, y bueno, después del sabor, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es como la base para nuestras salsas. Nosotros hacemos un pomodoro tradicional italiano, como el tomate es tan bueno, tratamos de no aderezar, ni condimentar, ni hacerle cosas raras a la salsa. Tratamos que los productos usamos materia prima de excelente calidad y no queremos como variar el producto fundamental y base que usamos, ¿no? Es verdad que las diferentes formas de las pastas se deben a su capacidad de acarrear, llevar, transportar la salsa desde el plato al paladar. Sí, 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 por ejemplo, todo lo que es pasta hecha por obstrucción, como por ejemplo nosotros hacemos los rigatonis, los fusilis, toda esa pasta, cuanto más rugosa queda, más salsa arrastra cuando vos estás comiendo. Por eso se destaca tanto cuando se hacen, por ejemplo, al bronzo, con moldes de bronce. Porque queda el sabor suavemente metálico, digamos, ¿no? No, porque el bronce le da una rugosidad. Una rugosidad. Exacto, que los moldes con terminaciones plásticas no se los dan. Por eso para un italiano, si vos no le das una pasta de obstrucción hecha al bronzo, es como un insulto, es tan mal, se enojan. Y vos me decías, Milton, también que de alguna manera te costó un poco instalar la cultura de la pasta al dente y de la sémola. Exactamente, sí, porque en Argentina la gente está muy acostumbrada a comer la pasta típica tradicional que está hecha con harina cuatro ceros, harina pan, vendría a ser. No está hecha con el grano que se usa para hacer la sémola de trigo carnival. Entonces, lo que le da la sémola es un color muy amarillento y una dureza que es totalmente distinta. Y además le da la rugosidad esa típica que arrastra también la salsa. Una pasta hecha con sémola se nota mucho más rugosa que una pasta hecha con harina. A su vez también es mucho más firme que una pasta hecha con harina. La pasta hecha con harina queda como un poco más babosa, vendría a ser. Vos me decías que a tu restaurante, que está ahí en Belgrano, que vienen también muchos turistas. Me imagino que también turistas italianos. ¿Has tenido así alguna opinión sobre la calidad? Sí. Bueno, esas son las cosas que te hacen, me enorgullece, o sea, te ponen feliz a la hora de saltar obstáculos como tenemos que saltar constantemente. Cuando viene un turista italiano y te dice, esta pasta es igual a la pasta que como en Roma. Ah, bueno. Es el mejor elogio. Y lo digo desde la total y sincera humildad, ¿sí? Es el mejor elogio que podemos tener. Tenemos muchos clientes italianos, tenemos muchos clientes que viven un periodo en Argentina durante el año y un periodo en Italia, y cuando están en Argentina vienen a comer a Diasati. Y para nosotros es, no sé cómo explicarlo, me emociono cuando lo digo, pero realmente es un orgullo, es una alegría enorme. Y Milton, ¿ustedes están abiertos todos los días? ¿Cómo es el régimen? El restaurante abre de miércoles a domingos al mediodía, de 12 del mediodía a 16 horas, y después por la noche abrimos de jueves a sábados de 19 horas a 23.30. Te pregunto esto no solo para hacerle conocer a la audiencia, por supuesto, sino también porque siendo vos un empresario, por supuesto en el rubro gastronómico, ya estarás pensando en el futuro. ¿Van a abrir otros locales? ¿Qué tienen pensado como modelo de negocio? Mira, nosotros tenemos el pastificio a 10 metros, por ahí la idea futuro sería abrir algún pastificio más en alguna otra zona de Buenos Aires. Muchos clientes nos piden, porque vienen clientes de zonas muy lejanas, hasta viene gente a comprarnos de La Plata, viene gente de Luján, la capital, a comprar las pastas nuestras. Bueno, uno de los pasos... Vamos a armar una distribuidora, Milton. Sí, más o menos, sí es. Pero la verdad es que realmente es sorprendente, y también es un orgullo, ¿no? Un punto de venta pusimos ahora en Martínez, con un amigo, con Juan Simino, que tiene un local típicamente también italiano, y están todas las pastas de Biazati y los productos de Biazati en su local, bueno... Pero con la marca de ustedes, ¿no? O sea, ya es una marca. Las pastas, sí. Las pastas son Biazati, sí. El local se llama Simino. Ahí fue un paso que dimos. La idea es, con la marca nuestra, abrir algún local más en capital, siempre y cuando podamos mantener la misma calidad de producto, ¿no? Eso es algo que no lo queremos variar. Milton, si vos tuvieras que decir los tres obstáculos más importantes que tiene el desarrollo de este proyecto, ¿cuáles son? A ver... No sé, los impuestos, la habilitación, el personal, ¿cuál es tu traba? Hoy en día, uno de los grandes obstáculos, igual gracias a Dios nosotros en Biazati, todo lo que es plantel de cocina y producción, tenemos un equipazo de chicos que son muy buena gente y muy fieles, pero el tema del personal hoy está muy complicado, más que nada para la parte de restaurante, tratoría, camareros, está muy difícil poder conseguir gente para poder seguir creciendo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Vos ofrecés trabajo y no vienen interesados? Mirá, ofrecés, por ejemplo, hace unos días citamos 28 o 30 personas para entrevistas y vinieron cuatro. Ah, sí. Así que pasa. Sí, no hay gente capacitada tampoco. No hay gente capacitada. Nosotros, todo el equipo que tenemos, lo fuimos capacitando nosotros y es una de las, también, otra de las cosas que nos gusta hacer porque, nada, no vienen con mañas o con ideas distintas o con malos modos, somos bastante selectivos para elegir el personal. O sea, uno es el personal, ¿otro problema que vos ves? Bueno, los impuestos son una carga muy, muy pesada. Claro, los impuestos que son... ¿Y después? ¿Algún otro que podamos...? Y después, en este momento, el tema inflacionario que se hace muy difícil. Ha habido una aceleración que todas las semanas te cambian los precios de todo y la verdad que... O sea, tratamos nosotros, tratamos de tener un producto premium a un precio que no le puedes cobrar realmente lo que vale. Claro, es accesible. Claro. Bueno, mirá... A precio de cualquier otra fábrica de pastas reconocida y realmente no podemos comparar el costo que tenemos nosotros con el costo de esta fábrica. Claro, exacto. Antes de cerrar, acá me recuerda Arturo Curátola, con toda razón, si nos podés pasar la dirección, íntimamente para nosotros, pero lo compartimos con toda la audiencia. Dale. Bueno, la tratoría que es el restaurante está en Ciudad de la Paz, 1917, entre Sucre y Echeverría. Y después, en la misma cuadra, en Ciudad de la Paz, 1925, está el pastificio del mercado, que es donde podés comprar toda la misma pasta, la vendemos congelada, por un tema de que está totalmente natural. No tiene aditivos, no tiene conservantes, nada. ¿Ciudad de la Paz y qué calle? ¿Y qué lugar? Ciudad de la Paz y... Es entre Echeverría y Sucre. Entre Echeverría y Sucre. Perfecto. Exacto. Bueno, te agradezco muchísimo. Ahí están los dos locales. Seguramente deben estar también en Instagram, así que ahí la audiencia puede buscar. Biasati OK, Biasati OK, Biasati OK, Biasati OK, puede llamar ahí para reservar, ¿no? Habrá que reservar. Exacto, sí, sí, por ahí nos pueden contactar y reservan para venir al restaurante, sí, y también pueden hacer las consultas, los menús, lo que necesiten, sí. Bueno, te agradezco muchísimo, Milton, mucha suerte, que sea bueno este año, y a ver, antes del fin de año vamos a tener otra entrevista, si vos tenés tiempo y ganas, para ver cómo ha sido la cosa. Muchas gracias, excelente, un placer, muchas gracias, muchísimas gracias, un placer enorme. Hasta luego, hasta el corte.